Me he rodado como bollita de burrete a rabalero y estoy furero y cachoso por golpe, ¿qué querés? ¿Cuántas veces con un coatro a un amito dije me quiero? y otra vez me fui a balajas sobrado como 33 vos llegaste cuando entraba a fallarme la carpeta me ganaste con bondad de poco a poco el corazón del hombre es como el caballo cuando entraba a la pena afloja el tren de carrera y se hace mal en su sol vos sos buena, no te cabe ni un retroceso y yo para mí la vida es interesante y real una estrella en lo triste de mi noche una máscara de risas en un pobre carnaval me torcí de la vida, te cruzaste mi camino para ganarme con risas, un amor y con placer y entre la gente por esa ley me vestí yo sin darme cuenta que estaba allá y yo para qué viejo, porque tengo miedo que me sobrese malicia viejo, porque desconfío que me querés amurar ahora es que me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia porque tengo otro modo de ver y filosofar sin embargo todavía, si se reforma y apura puedo apostarle a cualquiera que sea hacerme respetar te quiero como a mi madre pero me sobra bravura pa' hacerte saltar pa' arriba cuando me diga esa pasada ¡Bien! 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 ¡Bien!